¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que... armonizamos mucho los oídos Sí, 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 sí Para mí fue una bendición Lo que más quería ver era Jaime XX Era lo que más quería ver Cuando yo compré el disco In the Color del año 2015 Aparte de que fui a ver a DXX DXX esta banda que es maravillosa, me traje la camera de Aliens at F.I.E.L.D. y una chica me dijo, de una banda gótica que me gusta mucho, bueno nada, J.M.I.X. me voló la cabeza, no, 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 impresionante, como sonó impresionante, impresionante el sound, una cosa también muy, a ver, para que de la, no sé, no, no, que de flash, 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 flash total.